Bueno, mirá, esto fue el día lunes de la semana pasada en Bariloche, bueno, donde el acusado, que era joven de apellido Rosales, reconoció la culpabilidad del hecho y, bueno, fue condenado a 8 años de prisión. La sentencia ya quedó firme y, bueno, mirá, para la familia la verdad que ninguna pena conforma ni les va a devolver la vida de Cristian Nievas, pero por lo menos la conformidad de que se hizo justicia, que este joven, esta persona no continúa suelta por ahí, digamos, gozando de una libertad impune. Así que, bueno, como charlábamos con los familiares ese día, es un sabor amargo el que te queda porque, bueno... Te da la sensación que son pocos años. Pocos años, pero, bueno, también se valora mucho todo el trabajo que se hizo y que, bueno, que por lo menos esta persona ya no está en libertad y está cumpliendo su condena. Bien, y hay reunión mañana del grupo porque hay muchos temas para conversar. ¿Cómo siguen trabajando? Digo, hasta hace algún tiempo tenían un lugar donde trabajar, hoy por hoy, ¿dónde se están reuniendo? No, mira, bueno, nosotros, digamos, el lugar que sería en desarrollo social, nosotros nos seguimos reuniendo ahí los días viernes, una vez cada 15 días a las 17 horas, como bien decías vos, mañana tenemos reunión y tenemos que ver cómo continuamos atentamente el desarrollo y la gestión de cada causa porque vos tenés, por ejemplo, en el caso de Burgos, que los hermanos Millau ya fueron condenados en dos oportunidades y hoy en día la sentencia todavía no está firme y continúan en libertad, ¿no es cierto? O sea que es una tarea permanente, esto no es de una vez por semana. Es permanente, tenés que estar atento porque, bueno, la verdad que la calidad de justicia deja mucho que desear, deja mucho que desear, la verdad que uno quisiera que hubiese una justicia más cercana a la gente, que estuviesen más atentos, uno lo que nota es una frialdad y una deshumanización importante, ¿no? Y que si los familiares no estamos atentos a nuestras causas, las causas caen, caen, se olvidan y quedan ahí y se pasan los tiempos procesales. Quedan llenándose de tierra en algún cajón. Exactamente, entonces, y la familia queda esperando justicia. En el caso de Burgos es un impropelio porque los hermanos Millau continúan gozando de libertad con estas chicanas políticas y han sido juzgados por dos, por seis jueces, fueron encontrados culpables y hoy en día andan circulando libremente por el pueblo. ¿Qué es lo que se espera en este caso? En este caso se está esperando que la sentencia quede firme y que el abogado de la querella pida la prisión de estas personas, digamos, ¿no? Así que, bueno, estamos ahí también tratando de que este abogado de la querella de la familia preste atención un poco más a la causa, ¿no? Y, bueno, después tenemos también el caso Gavilán, que estamos esperando todavía que se expida la vía recursiva, digamos, para que se pueda llevar a juicio a este señor Aguilar. Y quede firme la sentencia de Matarazuc. También se está esperando esto. O sea, te digo, cuando uno ve todas estas desproligidades realmente te das cuenta que esta frase que se usa, ¿no? Que la justicia no está cercana a la gente. Cada vez la vemos más distante, ¿no? Y una lucha permanente con, además, tratar de contener a la familia que espera resoluciones pronto. Sí, 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 esto es así. Bueno, es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Desde el grupo Justicia Comarca. Juntarnos, tratar de que nuestras causas no caigan. Y, como decimos siempre, tratando de estar al lado del familiar que es quien está esperando resolución y justicia, ¿no? Y, como decimos siempre, tratando de estar al lado del familiar y justicia, ¿no? Y, como decimos siempre, tratando de que no.